¿Qué es el 5.6.2? El 5.6.2, primero que todo, le beneficia a la ciudad. La ciudad necesita dos palabras mágicas, renovación urbana. Ya desde hace muchos años venimos trabajando con los decretos anteriores, con las UPSetas, antes con el 1085, que eran decretos que no tenían muy en cuenta la renovación urbana. Estos decretos generaban una renovación urbana muy lotelote, que está generando unos edificios o unas construcciones de muy poca calidad, de muy poca especificación, de muy poca espacio público, con pocos servicios y para una ciudad futura que no va a crear ninguna calidad de vida.